qué pasó explícame que tú haces acostado ahí cuando lo trate aquí tan sucio descansando escúchame escúchame desde que tu madre se fue tú solamente quiere vivir con un celular tiquita 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 y tú aquí no quiere hacer nada en esta casa este relajo tiene que terminarse de verdad de verdad verdad tiene que acabarse no es justo que tú esté acostado con lo trate aquí sucio mira cómo está esta habitación y tú ha costado pero yo no me hable de que fregarte ayer tú no comiste ayer entonces hoy entonces vete a fregar y esa mochila quítamela de ahí muévete yo no sé qué es lo que fue que tu madre parió si fue un vago ok vete a fregar su relajo tiene que tiene mira yo te digo a ti mi hijo don óigame le voy a decir una vaina la próxima vez que usted me vuelva a asustar así vamos a tener un problema porque porque usted no me había bien negociado desde allá pero mi hijo y por qué tú me trata así yo solamente viene a preguntar si tienes hambre no me vengas te faltando porque va y me muero yo de corazón usted jodiendo y embromando permiso de ahí permiso de ahí pero tú eres tú eres tú eres tú eres mi hijo amado pero tú tienes hambre pero que tú tienes por qué no tengo permiso de ahí compadre que te traigo de comida nada yo no quiero nada yo comí hace rato bueno mi hijo pues está bien quédate tranquilo y oíte si si vaya 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 si la marrana puso por ahí te amo mi hijo sí 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 qué bueno que usted llegó papi quería decirle algo quería decirle que quiero que usted me dé dinero porque los tenis se me rompieron porque ando de calcio y no tengo con que salir pues si usted puede emprestarme algo que yo solo pago aunque sea pero acá yo te voy a hacer una pregunta y es que tú crees que yo soy banco tuyo o yo tengo que darte a ti lo mío bajate tú a trabajar tú no tienes tú no tienes zapatos no son mis problemas te vas a trabajar y tú compras tus zapatos no cuente con lo mío no mi don por eso no son formas de usted decirme eso a mí usted sabe que yo me he puesto muy bien y cosas y los padres tienen que ayudar a sus hijos usted sabe que yo siempre hago un oficio y cosas entonces el otro hermano mío para debajo costa un mueble y usted no le dice nada y siempre lo tiene bien porque usted siempre me trata así si yo siempre hago las cosas correctas esas son cosas que a lo que importa esos son problemas míos mire dos voy a salir allí con los palitos mío a ver si usted me presta unos chalitos ahí de un pronto oh pero claro mi niño lindo claro que sí mira toma eso eso mil pesos y te para que lo gaste y haga lo que tú quieras hacer por ahí como que mil pesos no 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 venga présteme eso qué es usted con los 100 pesos que yo con esto resuelvo patrón está bien mijo está bien no llenes tarde tú sabes cómo cómo está cómo está la calle oíste entonces tú sabes que yo yo no duermo hasta que tú ya hablamos 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 oh pero miren a este le pedí unos tenis ahorita que estaba haciendo oficio y sabe que no tengo yo tenis para ir para la escuela ah pero al hermano mío que para en pari en pari si se lo da para que tú vas a comenzar la cocina cuídate por ahí mi hijo wow ese muchacho mío si es bueno mi debilidad todo lo que yo tengo es de él mi herencia y todo es base de él eso fue el regalo que me dio dios pero mire y por qué usted así conmigo si soy yo que siempre para haciendo oficio para haciendo de todo no que yo quiera faltarles respeto pero yo creo que yo merezco más que el hermano mío porque para bebiendo y de todo y y escuché ahí que usted le dio mi peso entonces yo le pedí por no tenis para estudiar y usted no me apoyó en eso así que es una cosa pero mire buen mierda aquel que paga esta casa soy yo usted no tiene que meterse en lo que usted no le importa yo le doy a mi hijo lo que a mí me dé mi bendita gana usted no tiene que meterse en esto y no quiero que vuelva otra vez a meterte entre mí y mi hijo entonces yo no soy hijo suyo nada más hijo suyo yo nunca he dicho que tú no eres mío tú también lo eres pero entre ustedes dos hay una gran diferencia él es más importante papá qué es lo que usted tiene parece muy bien ay dios mío a esta hora de la noche vamos vamos tanta lucha que cogimos tanta lucha que peleamos y de todo y mira cómo te termino no tiene que llegar a esto y lo puede todo que no le queda mucho tiempo ya está y te caso yo solo quiero pedirte perdón yo sé que no fui buen hijo para el ejecutivo perdóname por darte lo que tú necesitas no tranquilo mi vieja yo sé que con dios mediante usted se va a recuperar yo sé que qué bonita está la noche y se siente un clima como frío oh y ustedes están aquí todavía parece que les gustó el video entonces recuerda si te gustó el video por favor dale al botón de suscribirte y activa la campanita y no olvides darle like estamos en facebook como bucanica films y victor bucanica gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.